Hola gente de YouTube, aquí está yo en el centro y en este nuevo video Y en esta hora solamente quiero dejarlos con un poquito de lo que pude grabar En el desfile Coahuila Brilla 2015 Espero que disfruten todas esas imagenes La verdad no tuve un muy buen lugar en donde ponerme para grabar Pero aún así traté de tenerle las mejores tomas Así que disfrútenlo, nos vemos ¿Quién te dio gordis? 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 Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Y en mi virtud, no se parará, y nos vamos ya Hoy es Navidad, que sonida de alegría y felicidad Y en mi corazón, que divertido es así cantar esta canción Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Y en mi virtud, no se parará, y nos vamos ya Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Y en mi virtud, no se parará, y nos vamos ya Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad ¡Pasa conmigo, Marco! Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad Llegó Navidad, que sonida de alegría y felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!